En otro ámbito, senadores de Renovación Nacional sostuvieron una reunión con el ministro del Interior subrogante para abordar los últimos ataques registrados en la Araucanía. Los parlamentarios pidieron mayor celeridad de las investigaciones, en tanto desde el gobierno calificaron el encuentro como positivo. Los hechos de violencia reiterados y extraordinariamente graves que ocurren no se actúa de la misma manera. Sentimos que hay un doble tratamiento, sentimos que hay una manera distinta de condenar los hechos y que esa manera distinta se traduce en que no hay una condena fuerte, no hay una condena como nosotros deseamos en la Araucanía de estos hechos de violencia. Se lo hemos manifestado al ministro del Interior, hemos tenido con él una larga y positiva reunión de trabajo y nosotros esperamos que se pueda actuar con la misma diligencia, con la misma fuerza, con que se ha hecho acá en la región metropolitana. Eso no es así, que nosotros tenemos un mecanismo para determinar exactamente qué tipo de ley aplicar en cada caso en función de la efectividad que podamos tener en el proceso. Hemos compartido los distintos criterios que tenemos sobre la evaluación de la Araucanía y hemos fijado un mecanismo de trabajo hacia adelante para poder articular el conjunto de proposiciones que hay al respecto. Los parlamentarios aseguraron además que la responsabilidad es del Poder Judicial. Yo creo que los jueces en esta materia aplican estándares de exigencia aprobatoria que hace imposible que delitos de esta gravedad finalmente permitan la condena de los responsables. Y ese es un tema en el que mientras el Poder Judicial no asuma que estos hechos requieren de pruebas, pero simultáneamente que no se aplique estándares más altos de lo que se aplica en otras zonas del país, vamos a tener una impunidad permanente. Y lo quiero decir responsablemente porque basta ver la forma como los tribunales fallan en la Araucanía respecto al resto del país. Gracias.